Llegan de distintos rincones del mundo al corazón del olivar antequerano. Periodistas, importadores y vendedores quieren conocer dónde y cómo arranca una cosecha muy especial. De un medio, de ASM Magazine. ¿Quién exactamente para conocer el proceso? Sí, del aceite, como la primera cosecha. Nos interesa, la verdad. Que sea de aquí, de Andalucía, pues muchísimo mejor. Los espectantes están todos con sus móviles, sus cámaras. Estamos como locos. Aquí hay más de 150 personas de todos los países, de todas las instituciones. Es una espectacular. La verdad que no nos creamos. Es brutal. ¿Cuánto tiempo habéis conseguido esto? Porque lleváis poco tiempo relativamente trabajando. Yo empecé en el año 2014. No tenía ni idea de lo que era una aceituna. Y hoy son ellos los encargados de hacer el aceite de oliva virgen extraecológico más premiado del país. Cuatro veces ganador del Premio Alimentos de España. Trabajo con varios importadores japoneses. Tiene fama, tiene fama. Porque como lleva muchos años, ¿no? El premio del Ministerio y también del COI y con lo cual, claro. Eso le da confianza. Sí. Yo cada vez me alegro más de lo que nosotros estamos haciendo. Hombre, que la gente está muy contenta con el aceite. Y eso para nosotros nos alegra mucho también. Es un triunfo para vosotros también. Claro, es un orgullo, es un orgullo. ¿Esta es la aceituna que utilizáis? Esta es la variedad hojiblanca. Necesitamos al menos 10 kilos de aceituna para elaborar tan solo un litro de aceite. ¡Qué bárbaro! Eso hoy día es muy difícil de encontrar, ¿no? Es muy exclusivo. Es un producto muy exclusivo. Saboreando la vida en Diario 16 y en la radio, en Radio InterEconomía. Y haber decidido venir aquí a ver cómo se hace el mejor aceite ecológico de España. Efectivamente. Ha llegado hasta Madrid. Lo conocemos a través de Golgourmet, Fidená y, por supuesto, de Borja. Y la verdad es que sí. Nos convence, nos gusta y era un espectáculo poder venir a ver esto. Esto, antiguamente los romanos, tenían este aceite verde como aceites medicinales. Y hoy un poco lo que recupera esta finca, precisamente, es esa idea, ¿no? Esos aceites verdes, especiales, gourmet, ¿eh? Este es el proceso de batido. Es muy importante que el tiempo que transcurre desde la recolección hasta la elaboración sea mínimo. Aquí es donde generaremos los aromas. De hecho, huele ahora mismo aquí de maravilla, ¿eh? A hierba, a campo. Hierba, algo muy verde, muy intenso. Es una pasada. Y probadlo mal, lo que pasa es que no nos deja meterle el dedito. Pero es una pasada. Distribuyo Finca La Torre en Granada. Anda, ¿es fácil vender este aceite? Nosotros es el que más vendemos, evidentemente. Bueno, sería el resultado final. Los coloros líquidos. Un color con un color esmeralda precioso, ¿eh? Si huele a hidrar, me verás esa intensidad, ¿no? ¡Qué pasada! Huele espectacular. Para hacer un perfume, perfume de ahobe. Soy la importadora de Canadá. ¿De Canadá? De Canadá. Es muy importante ver el proceso. Para conectar mejor con el producto. Cuando ya entienden y lo prueban, les encanta. Ya conocen su sabor y ahora también entienden cómo se hace. Nada mejor para valorar toda una cultura. Una forma de trabajar que da sabor a nuestras vidas. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias!